La motocicleta en llamas fue el reflejo de que la paciencia se le agotó a la comunidad de Las Delicias en el kilómetro 29 de la vía Chone en Santo Domingo. En ese vehículo habrían llegado tres hombres armados a asaltar un local comercial desde donde robaron 500 dólares, cinco cheques y teléfonos celulares. Sin embargo, la comuna se activó y logró detener a uno de los antisociales y a su moto. El joven, identificado como Fabricio M., recibió golpes por parte de los habitantes, quienes luego lo entregaron a la Policía Nacional. Los uniformados encontraron en su poder la evidencia sustraída del negocio, así como también se llevaron la motocicleta incinerada. Los otros dos implicados en este robo lograron huir de la escena.